Ahora nos trasladamos al norte de Antioquia, porque optimistas se encuentran los habitantes de Briseño debido a la reposición de las redes de alcantarillado, las cuales no eran intervenidas desde hace más de 30 años. La necesidad de cambiar las actuales redes de alcantarillado del municipio surgió porque se encuentran deterioradas debido a su antigüedad, pues desde 1982, fecha en la que fueron instaladas, no habían sido intervenidas. Se trata de dar una cobertura aproximadamente a unas 350 casas del municipio correspondientes a la segunda etapa, en la parte alta del municipio. Aunque algunos habitantes se sienten inconformes por las dificultades que está ocasionando la obra en la movilidad, otros aseguran que esa intervención busca mejorar la calidad de vida de los Briseñitas. Muy buena obra la que se está haciendo acá dentro de nuestro municipio, ya que sabemos que cada día la población va creciendo y sabemos que el alcantarillado, esto tiende a tener una vida útil. El proyecto estaba paralizado desde hacía dos años. En esta segunda etapa se invierte más de mil millones de pesos. Se espera que la obra sea entregada en cuatro meses. Ya el alcantarillado anterior, que ya estaba muy viejo, ya tenía muchos antenores podridos. Para esta segunda etapa se hace la reposición de 3.000 metros lineales de tuberías de diferentes diámetros. Para NP Noticias informó Luz Marina Lopera desde el municipio de Briseño. diversity en el municipio de Briseño. corona con 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 la de con